clase 9 como dijimos antes vamos a ver dos tipos de escritores el escritor de mapa y el escritor de brújula porque siempre empieza usted yo quiero empezar también no sé porque usted es medio lento entonces yo tomo la delante yo estoy tocando acá las teclas control me equivoco todo y usted le da para adelante no me da tiempo la próxima empieza usted bueno a la hora de escribir qué lío que es porque nos suele pasar que cada quien tiene una técnica desarrolla una técnica además de desarrollar un estilo o sea que uno escribe como le sale y uno no encuentra el estilo ni la forma de escribir ni el método que utiliza hasta que no lo ha hecho bastante un buen escritor y esto no es ninguna novedad de este curso ni de ningún otro es aquel que lee mucho pero también aquel que escribe mucho como decía king todos los días escribo al menos cinco páginas no importa de qué tal vez no estoy escribiendo mi novela que me encargaron por cinco millones de dólares pero escribo cinco páginas sí o sí porque así me mantengo en forma la lista del almacén la lista del mercado hay que hay que escribir por lo menos bueno existen dos maneras de escribir en general en españa la llaman así escritores de brújole escritores de mapa porque todo lo que hemos escrito algo sabemos que hay una cuestión intuitiva a la hora de escribir durante el resto del curso vamos a estar hablando de nuestra metodología específica para escribir que consiste básicamente nos gusta decir en rolear nuestros personajes meterlos en una situación y dejar que salgan y hay mucho de intuición en eso también hay mucho de organización de estructuración eso también vamos a hablar porque bueno se trata de producir contenido en forma profesional en lo posible es que a determinado punto de la escritura cuando uno escribe cosas muy largas aunque sea un cuento de 10 hojas de 10 páginas necesita por más que seas un escritor de brújula que vayas ahí como más o menos te fijaste las cosas tenés que estructurar aunque sea una estructura simple o sea porque si no es muy fácil de si organizarse es muy fácil es muy difícil es muy diversos perdón bueno muchos se preguntan bueno le preguntan a los escritores profesionales por dónde empezás una historia cómo empezás a pensar una historia y bueno la verdad es que la respuesta no es una sola porque eso puede venir de múltiples lugares tal vez tengo un tema que me gustaría tratar tal vez tengo un personaje que me encantó tal vez tengo una historia que me gustaría contar o tal vez tengo una necesidad artística de expresión sobre algo y la verdad es que la idea me va a venir de cualquier lugar en realidad no hay un método que sea válido para todo el mundo pues somos todos diferentes si yo no puedo decir bueno tenés que comenzar a pensar en los personajes en realidad lo vas a tener que hacer en algún momento de la cadena de producción pero no sabemos si es al principio o al final antes de comenzar a escribir bueno el escritor de brújula que hace escribe una forma mucho más intuitiva es como si dice ahí como si tuviera o supiera hacia dónde es el norte hacia dónde quiere ir sí y comienza a escribir esto es muy raro para los que no escriben porque te va a pasar que como autor no sabes vos mismo qué va a pasar en la historia uno la va lindo también porque es como que vas descubriendo tu propia voz a tus propios personajes así es está bueno porque también uno mismo se sorprende con lo que va pasando con lo cual hay buenas chances de sorprender al lector parece una cosa como de magia tendrá que ver con el subconsciente con la musa con la musa la musa la pizza de musarela que rico bueno no me distraiga bueno entonces escribir a la brújula implica un poco un proceso de intuición sí todas las historias tienen como una lógica más allá que estemos allá hemos estado hablando de encontrar ideas a través del pensamiento lateral y de la innovación pero la verdad que la historia tiene que ser coherente en algún punto porque si no 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 tiene categoría historia sino más bien de texto experimental o de mejunje o de cadáver exquisito o de lo que sea aunque aunque sea bastante loco lo que estás escribiendo hay una lógica dentro de esa cosa delirante tal vez pero hay una lógica que se sigue así es entonces uno va escribiendo así cuando dice bueno yo quiero ir más o menos allá y voy a yendo hacia ahí y voy a llegar eventualmente el resultado va a depender de nuestra habilidad de la suerte no sabemos bien como dice aquí es increíble como el propio escritor par de hojas incluso un par de párrafos antes incluso un par de líneas antes no sabe que va a terminar la historia en un punto uno está escribiendo y en un punto siente que todos los cabos quedaron atados y ahí terminó y ya no tiene nada que decir por ejemplo a mí me pasó esto se lo voy a confesar a usted pero que no me esté escuchando a nadie me pasó con este por ejemplo con este libro que escribí no lo cuando terminé puse el punto final dije terminé en realidad no esperaba terminarlo o sea sabía que lo iba a terminar probablemente ese día pero esperaba terminarlo como un poco después o algo por el estilo y eso aparte está es un proceso de emoción te emociona lo terminé no es como y el libro tiene como una vida propia parte se va del autor no es como los hijos pira y la parte cuando uno vuelve a retomar los textos que escribió en general a veces no se acuerda exactamente lo que escribió y te sorprendes a vos mismo parece como otra persona que haya escrito eso bueno yo soy un poco una escritora de brújula a mí lo de en general en la vida soy medio de brújula no bruja brújula querría hacer el chiste pero obviamente sé para dónde voy pero me gusta me gusta sorprenderme en el camino hay una cuestión una muy buena que es escribir en una forma intuitiva o a la brújula está buenísimo porque bueno ya decimos uno mismo se sorprende de lo que está pasando pero tiene una contra esto es muy difícil producir una historia buena con tenga los momentos de tensión dramática correctos en los lugares correctos con la extensión correcta cuando hay poco tiempo hay poco tiempo exactamente qué le pasa al escritor profesional tiene muy poco tiempo porque porque tiene que entregar generalmente no sé el guión para un episodio de serie de televisión todos los jueves y tiene que entregar sí o sí y lo tiene que escribir sí o sí y ya no se puede escribir completamente de una forma intuitiva la brújula entonces venimos con la otra cuestión aparte una contra que tiene la escritura la brújula es que cuando uno trabaja profesionalmente y tenés deadlines como ser entregar un guión no sé una vez al mes o una vez a la semana lo que sea a veces como que esa constancia hace que uno se repita que se quede embarrado en algún lado sin poder salir de ahí no entonces bueno también viene el bloqueo el bloqueo claro entonces la estructura te sirve en definitiva con lo que vamos a ver ahora el escritor de mapa te sirve para tener ese andamio que te da un poquito más de seguridad así es en esencia uno planifica la historia planifica cómo termina cómo empieza qué pasa en el medio esto lo vamos a ver en detalle en clases subsiguientes ahora simplemente lo queremos presentar junto con el escritor de brújula es la otra forma ya más profesionalizada del escritor el escritor por ejemplo sobre todo el guionista que necesita planificar la historia antes de escribirla en este caso se utiliza lo que llamamos la estructura o llaman la estructura dramática o paradigma de la estructura dramática de mi profesor del secundario sidfield no bueno este no fue mi profesor pero si es famoso y lo vamos a estar estudiando en detalle cómo se escribe de una forma planificada esto igual si cabe acotar esto no se suele decir pero la realidad es que aunque uno planifique la historia perfectamente usando esa estructura acto 1 acto 2 acto 3 típico de aristóteles también sigue existiendo todavía un proceso de escribir a la brújula dentro de este mapa porque al final uno va siempre con una brújula aunque esté con un mapa no desde ya porque si no esto sería absolutamente poco creativo pero el hecho de tener todas esas estructuras que te dan contención te resuelve un montón de cosas sí a mí esta diferencia yo que tengo formación en artes visuales a mí por ejemplo el tema de escritores de mapa y escritores de brújula yo lo asocio mucho por ejemplo a esos pintores que hacen hay pintores que hacen boceto que cuando van a pasar una tela o a un mural imagínense no sé Miguel Ángel en la capilla sextina no pudo hacer todo eso sin bocetos bocetos laburadísimo trabajadísimo ah muy bien durante mucho tiempo no si no sería imposible primero porque estaba muy alto segundo porque puede quedar cualquier cosa y en general se asocia también a esta cosa el escritor profesional y el pintor profesional no porque ellos trabajaban para no en una guardilla de bohemio sino para un comitente que era la iglesia o era un príncipe lo que sea en general siempre conviene planificar verdad por ejemplo cuando hacemos game design decimos tenemos que planificar el juego antes de ponernos a programar o a prototipar tenemos que tener una idea del concepto que vamos a poner cómo vamos a hacer dinero con esto cómo lo vamos a promocionar vender para qué dispositivos se va a hacer etc hay un proceso de planificación de estudio del mercado por ejemplo también el análisis FODA bla 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 todo eso también aplica al proceso creativo del escritor a la redacción creativa hay que ponerle también un poquito de estructura por más loco que uno esté necesita a veces tener un orden y un andamio por donde andar caminando y poniendo las cosas que hay que poner en los lugares correctos en la siguiente clase vamos a estar hablando de algunas herramientas también a baja profundidad es como una presentación en esta unidad y después vamos a pasar a las técnicas que tenemos preparadas para ustedes perfecto